El neumático es nuevo, tiene dos delanteros. Tapilla de puerta impecable. Asiento también. Solo tiene roto el asiento del chofer. Quiere tapiz original. Versión mecánica. Paleta impecable. Paleta impecable. Pura de paleta. Suscríbete al canal. Cabeza. Abril. Sería. Abril. 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 Nunca ha chocado, tiene toda su línea original. Gracias por ver el video.